¡Esto es Alarma TV! Las mujeres ya están poniendo denuncias para evitar el maltrato intrafamiliar. Por supuesto, a las mujeres solo se les acima a besos, ¿o no lo crees? Ah, ¿cómo no? Bueno, pues cambiando de tema, George, la invención de este artefacto ha sorprendido al mundo entero. Se trata de la máquina suicida, fabricada para todos aquellos que quieren quitarse la vida. ¿Y usted qué opina? Vamos a verla. ¡Qué barbaridad! Estas vacas yo creo que iban directito al rastro, pero ellas adelantaron el proceso de morir. Pequeño accidente. Y una cosa nos quedó muy clara, que todos esos policías como vaqueros se mueren de hambre. Así es, Jorge. Vamos con otra historia de Alarma TV. No cabe duda que las drogas destruyen George y sobre todo, bueno, pues si él hubiera estado en sus cinco sentidos, no hubiera violado a su hijastra ni tampoco matado a su mujer. Pero como decimos, el hubiera no existe. Y 40 años se me hacen muy pocos para el crimen que cometió, ¿no te parece? Así es, Jorge. Este hombre debe estar muerto. Ya lo escucharon. Gracias por acompañarnos. Yo soy Jorge Antolín. Yo soy Gabriela Ramírez. Y recuerden que mañana tenemos aquí una cita en Alarma TV. Los esperamos.